El Jecao te lo contó, gente de Balma, esto es la Biblia pero con humor, atenta ahí Serás cristiano y católico, pero no te sabías esta versión Y este año las pomerias, otro año de celebración Hemos querido contarte, de la Biblia y nuestra versión Y como sois de Balmaceda, hemos hecho esta adaptación Con Parro, con Isacho y con Eugenio, esta historia ganamos bollón Alveando, comenzó el séptimo día con Adán y su cotilla Llegó el paraíso y empezó la pesadilla, no metieron un pecado y empadaron nada arriba Y a los dos como castigo, los expulsó de la villa Luego estuvo diluviando, rodetizó un barquito Para salir flotando, sin tener que usar manguito Y vino la correspondencia, para la socorrevolución Con unos claros matamientos, el cartero lo certificó Luego llegó la última cena, pero a algunos se la atragantó Porque uno de los miembros de la mesa, a Eugenio le traicionó Desde que se marcó Joseba, nos quedamos sin filón El nuevo alcalde no da juego, no hay manera de hacer un guión Pero hemos tenido que meternos, con otros partidos políticos Pero al final nos habéis divertido, con otro número crítico La guardia romana, de la vieja escuela Si andas sobre el agua, te van a dar cera Cuidado con lo que pintas, si escribes en euskera Para hacer pintadas, hay que tener edad Para comenzar la fiesta, nosotros somos la mejor opción Un año más de comedias, el chucar no se júbilo Y este año la cuchera, y Sácula sorteó Es que ricasco por haber venido Nos vemos en la próxima edición Para los pucheros en la cuchera Oye papicón, y que ritmo tienes Ahora sí, nadie lo va de aquí Para todos los compas del barrio San Ignacio, desde el castillo hasta el S, la calzada Gracioso, y mira como gozo El Televama En Kiu, San Severino 2015 Lo mejor que suena ahora